¿Qué es la cooperación con la OTAN? ¿Qué es la cooperación con la OTAN? Ni para que interna ni externamente haya ninguna preocupación de que esa cooperación con la OTAN, como la que tiene Colombia, con la Unión Europea o con la OEA o con las Naciones Unidas o con los Estados Unidos o con China o con Brasil, pueda significar amenaza alguna para el vecindario o para asuntos internos. Gracias. 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 Gracias.